Sobre la minería hay una confusión enorme en el país. Se habla de minería legal e ilegal. Se habla de minería formal e informal. Y se trata de equiparar la formal con la legal. Y no necesariamente la gran minería es formal y legal. Y no necesariamente la pequeña y mediana minería es ilegal o es informal. Debemos llamar las cosas por su nombre. Se trata de la minería ética. Es lo que requiere el país para seguir adelante. Y la minería ética es aquella que respeta la opinión de las comunidades. Que respeta el sentir popular. Que respeta la normatividad. Que respeta el medio ambiente. No vaya a ser que caigamos en lo que un buen amigo peruano nos indicó hace algunos años. La regla de oro. El que pone el oro pone la regla. Hay gran minería legal comprando conciencias. Interfiriendo en los ciclos democráticos de cada comunidad para ganar su favor. No puede ser eso. Eso no debe pasar. Si se encuentra el departamento académico. Entonces la hecha de oro. Ha caído que débilación de meter en línea superior al día de la parade.